Buenos días Buenos días Buenos días James Hola a todos Hoy es el día de la competencia, este es el gimnasio Ahí lo tienen Salimos a caminar ahorita en la mañana para no quedarnos dormidos Entonces vamos a dar la vuelta por Liverpool Gracias Pienso que fue esta Llegamos a unas sillitas aquí Enfrente del común muelle hay un hotel ahí En el hotel se quedó James Rit Hizo un zoom in para enseñar su habitación Estamos aquí en Albert Docks, en Liverpool Es la ciudad de Beatles Es muy, muy bonita La ciudad, muy bonita Los edificios son muy viejos Porque Liverpool, pienso que fue una ciudad muy industrial Y por eso muchos de los edificios fue construidos para los trabajadores de la época industrial Vaya, vaya, va mejorando con su español ¡Gracias! 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 Entonces, este lado de Liverpool donde estamos es el lado donde está el estadio de fútbol Liverpool Y cruzando el río está Everton Que es el más grande rival de Liverpool Y aquí en el muelle los condados siguen Muchos condados aquí Todo listo, ya bien cambiaditos, peinaditos, listo para la competencia Ya nomás estamos esperando a James para irnos, vamos México Día 2, día de las finales, pues no pude grabar nada No fue más o menos, tiré muchos ejercicios nuevos, provee nueva dificultad Bien, me siento muy bien, pasé a final de barra, pasé en segundo lugar Hoy tengo la final Y nada, super bien, disfrutando mucho el evento, no es que siendo bien cansado, eso sí Ladies y gentlemen, we are ready with our gymnasts Are you ready in Liverpool? Are you ready in Liverpool? Hi Kevin! We are midway through the competition And if you are wondering where Kevin is, he is having a small snack of guacamole, tacos, refried beans and some nachos, he will be back soon, bye! 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 Bye!